¡Ey, Timmy! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Ja, ja! ¡Siempre lo supe, papá! Un nuevo video de Timmy Para todos los pingüis Para que seas muy feliz ¡Ven, vamos a jugar! Un nuevo video de Timmy Suscríbete y sea un pingüis ¡Activa la campanita! ¡Ven, vamos a jugar! A continuación, en Timmy y sus aventuras ¡Eh, papá! ¿Qué vamos a ver hoy? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás viendo? ¡Sí! ¡Hola, hola, 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 pingüinitas y pingüinitas! ¿Cómo estamos? Espero que seamos muy, 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 pero que muy bien El día de hoy estamos jugando Desaster O sobrevivir al desastre Un nuevo juego que está muy épico, de verdad Y la verdad que me está encantando mucho Ahora mismo tenemos que sobrevivir a este gato, creo ¿Es un gato? ¿Alguien me puede decir esta información confidencial, compañero? Creo que sí es un gato Me parece que sí es un gato, compañero Así que cuidado Tenemos que tener cuidado con los gatos Porque los gatos a veces son un poco asesinos La pizza está bastante grande Algo que me gusta bastante Y los desastres naturales son nuevos Así que eso también me encanta bastante No se imaginan No se hacen una idea ¿Qué dice acá? Ah, mira que ahí decía que sobrevivimos y ganamos puntos Ok Muchas gracias Arriba dice el descanso que tenemos Y luego cuando se acabe el descanso Viene algún desastre Alguna misión Lluvia de noobs ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué es eso? ¿Cómo que lluvia de noobs? ¿Qué me estás contando? Oye, 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 oye Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué están lloviendo noobs? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué están lloviendo noobs? Pero ellos nos pegan Ellos nos persiguen Algo pasa, algo aquí O sea, lo... ¿Pero qué me estás contando? Me he municionado, compañero Ok, 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 ok Sigue lloviendo noobs Ya lo comprendo Ya lo comprendo todo Ya lo comprendo todo Ok No hemos sobrevivido Así que no hemos ganado ¡Puntos! ¡Ay, otra pista! Una pista nueva Mira, qué bonito ¡Qué guapo! ¡Que me encanta! Que me gusta mucho esta pista, compañero No puede haber algo Que no me guste tanto como esto ¿Qué me estás contando? ¿Tú, compañero? ¡Madre mía! A ver Tenemos 40 segundos de descanso Vamos a esperar a que pase el descanso Vamos a descansar Vamos a respirar Mientras tanto voy a subirme por acá Para poder ver esta Preciosidad de paisaje Como nunca, chavales Compañeros Porque está muy guapo Está muy guapo todo esto, de verdad A ver Que vamos subiendo por acá Que vamos subiendo por acá, compañero ¡Madre mía! Mira esto tan guapo, tan bonito ¿Cómo se llama esto, chicos? ¿Me pueden poner en los comentarios Cómo se llama esto? Creo que se llamaba Aurora O... Eclipse de... No me acuerdo Es un nombre que es muy bonito La verdad también Por favor, en los comentarios Ayúdenme, chicos Porque ahorita mismo Tengo un colapso mental increíble Comedor De pollo ¿Qué es esto? Que nosotros somos pollos Y nos van a comer Ah, bueno Igual acá no tenemos peligro Mira ¿Qué, qué, qué? A ver, ¿qué? ¿Pueden subir la escalera? Se supone que somos pollo Se supone que somos pollos Y los chicos de allá abajo Son comedores de pollo Y nosotros acá somos a salvo, ¿cierto? Sí, nosotros acá somos a salvo ¡Hola, no! ¿Qué me estás contando? Que, que, que yo Yo, yo Yo era un pollo muy tranquilo Solamente por bajar medalla He perdido Pero ustedes saben que yo la tenía más ganada Que cualquier cosa, compañero Ok Cinco segundos de descanso Vamos a ver Vamos a ver ¿Y cuándo debes ser? Yeah Ok, coge las monedas Vamos a agarrar las monedas Tenemos una por acá A ver, yo supongo que el que tenga más monedas Es el que gane, ¿ok? Dice que hay que saquear monedas Ok, bueno Tampoco es que haya muchas monedas en el mapa, ¿eh? Compañero Tampoco es que haya muchas monedas en el mapa Compañero Que yo tengo monedas cada 20 kilómetros Pero no pasa nada Ok, creo que esa monedas Me la van a ganar 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 No me la puedo creer ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿What? ¿What? ¿Pero por qué sigue habiendo un pollo acá? ¿Qué me estás contando? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué todavía hay pollos en el mapa? ¿Qué me estás contando? Que no se los alcanzaron a comer Ok, dice que ¡Vamos! Hemos sobrevivido Hemos aquí ganado Vamos, Lelo, Lelo Vamos a ganar Toda la partida Aunque vamos como de Vamos como de octavos Pero bueno Explosión de regalos ¿Qué es esto? ¿Cómo explotan los regalos? Según... ¡Ah! Ya lo noté, compañero Ya lo noté Ya noté Ya noté cómo explotan los regalos Pero creo que ya hemos perdido el reto No me lo puedo creer Que esas son explosiones de regalos No sabía que caían del cielo O sea, si me hubieran dicho Que caían del cielo Yo iba a tener cuidado Pero ponen explosión de regalos En vez de poner Lluvia de regalos Creo que sería mejor, ¿no? Mejor no Pero bueno Ya llegué, compañero Hola, buenas tardes ¿Qué hacen ustedes dos acá solos, eh? ¿Me pueden dar una explicación alguna? ¿Qué hacen acá solos? Ulo, ulo, ulo Cuidado, cuidado, cuidado Vámonos, vámonos Para afuera, para afuera, compañero Cogemos un muñeco Y les damos de comer Trampolín de la muerte ¿Qué es esto? Que ya me morí, mira Que ni siquiera empezó la partida Y yo ya estoy muerto ¿Pero qué me estás... ¿Qué me estás contando? Tú ¿Qué me estás contando tú? Que ni siquiera empezó la partida Y ya hemos muerto Así de sencillo Así es esto, chicos Espérate Que se me abrió el inventario Se me abrió todo aquí Ahí está Vamos Dice que yo no sobreviví, ¿ok? Por eso voy casi de último ¿Qué me estás contando tú? Ay, ya van a ver Que voy a remontar esta partida Ya van a ver Que voy a remontar esta partida Mira, Silver Ninja Madre mía Que no tengo dinero Para comprar eso Misil de mano ¿Ok? Misil de mano ¿Qué es esto? Ah, mira Una mano por allá Nos está disparando misiles Ven esa mano Que está en la parte de allá Nos está disparando misiles Pero bueno No creo que desde acá Nos pueda ver No creo que desde acá Nos pueda hacer algo De verdad Lo veo suficiente Que me dispara Lo veo suficientemente imposible Que nos haga algo Vamos a cubrirnos A ver Ulo, 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 ulo Cálmate, 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 cálmate Ulo, ulo Bueno, acá ya Acá ya no nos puede hacer nada Miren Timo ha sobrevivido Y ha ganado 200 puntos Vamos Hemos ganado 200 puntos Eso me gusta, compañero Lelo, lelo Carpintero ¡Pingüinos! ¡Desastre! ¡Pingüinos! ¡Mira! ¡Nuestro mapa, compañero! ¡Mira, mira! ¡Un pingüino! ¡Un pingüino! ¡Un pingüino! ¡Un pingüino! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! Mírelos Que no son malos Los pingüinos no son malos De hecho tengo un pingüino Aquí en mi hombro Mira Y yo también soy un pingüino Mírelos ¡Qué guapos son los pingüinos! No hacen nada No hacen daño para nada Son súper buena gente Con la civilización Con las personas Y por allá están a punto De matar a un chico ¡Qué bonito! ¡Qué bonitos son los pingüinos! De verdad ¡Qué bonitos son los pingüinos! Yo, yo, yo Yo opino lo mismo Los dos pingüinos son muy bonitos ¡Ok! ¡Otro mapa! ¡Vamos! Otro mapita ¡Vamos, vamos! Un nuevo video de Timmy Para todos los pingüinos Para que sean muy felices ¡Ven! ¡Vamos a jugar! Un nuevo video de Timmy Suscríbete y sea un pingüe ¡Activa los componentes! ¡Ven! ¡Vamos a jugar! Ok 40 segundos para que empiece esta hermosa partida Cuarentita Cuarentita Segundita Segunditos Ok Noobs Explosivos voladores Vamos a ver chicos Nos toca noobs explosivos voladores ¿Qué es esto compañero? Que hay noobs en el cielo Que son explosivos Y son voladores Así que tenemos que tener cuidado con eso chicos Tenemos que tener cuidado con esos noobs voladores A que nos hagan daño ¡Aaah! Y por acá hay uno Que por acá hay uno Que me está persiguiendo Hay un noob que me está persiguiendo Hay un noob que me está persiguiendo Y nos persiguiendo Y nos persigue Y nos persigue Y consiguió su misión Ese noob Ha conseguido la misión Ese noob Un compañero Creo que tenemos que Alejarnos bastante de ellos Pero apareció uno justo encima de nuestra cabeza Pues que más podemos hacer Mira ¿Cómo se llama esto? Un espantapágaros ¡Qué guapo! Lluvia de perros calientes Mira Lluvia de hot dogs ¿Pero qué? ¿Pero qué me estás contando? Que ni siquiera empezó la partida Ya perdí Que ni siquiera empezó la partida Ya perdí ¿Qué me estás contando? ¡Yo compañero! Timmy Respira por favor Respira un poquito Timmy Respira que la vida es bella La vida es bella Es bella 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 5 segundos Para el próximo desastre Vamos a ver 1-0 Ok Dice Samantha Bueno ya Felicidades Ok Descanso 8 segundos Vamos a ver 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 Ok Explosión de regalos Ok 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 Que me escondo Que me escondo Que yo no quiero que me explote un regalo Así que mejor me quedo Aquí escondido En un lugar donde los regalos No me hagan absolutamente Nada de daño Pa 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 Ok 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 Los regalos no me hacen daño Madre mía Yo creo que vamos a ser uno de los pocos que van a ganar esta partida Bueno aunque vamos de Aunque vamos como de octavos De séptimos Ya no sé Vamos casi de últimos Pero bueno chicos Pero bueno chicos Esto está muy bueno Chicas Esto está muy bueno Pero chicos Si quieren más videos de este tipo Si quieren más videos así Por favor Háganmelo saber con un fuerte like Háganmelo saber con una fuerte suscripción Una fuerte activa de campanita Y ahora sí que sí Mi nombre es Timmy Y nos vemos Hasta la próxima Bye Espérate Te quiero ver la invasión de los aliens ¿Qué me estás contando? Yo siempre he tenido curiosidad De subir a donde están los aliens Vamos a ver compañero ¡Vamos a donde los aliens! ¡Vamos! Que no me Que no me sube Mira Mira un alien Hola alien ¿Cómo estás? Espero que seas muy bien Te quiero mucho con todo mi corazón Eres el Eres la mejor persona que puede ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!